¡Bang! 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 En estos pequeños cambios que seguimos haciendo en Canal 49 para todos ustedes. Un gustazo saludarlos aquí en YouTube, en Spotify y en iVoox. Ya saben que ahí ya me pueden volver a escuchar. He estado un poco ausente en los podcasts, ¿no? Un poquito con estos cambios y estas cosas y aparte la chamba, etcétera, etcétera. Pues miren, tengo sorpresas que voy a ir diciéndoles en estos podcasts de entrada. De una vez para que ya se preparen. Les voy a regalar a los miembros dorados de Canal 49, a los que ya lleven más de un año. No les voy a regalar, voy a hacer un sorteo una semana previa al juego de los 49ers para... Les voy a regalar un boleto para el juego de los 49ers de San Francisco. Ahí está la noticia. Ya la solté, voy a regalar una bandera muy parecida, no muy parecida, igualita a esa que tengo ahí colgada. De fieles a México y una réplica de casco de los 49ers tamaño real también para miembros del canal. Ya que se acerque ese juego en México. Así que esténse bien pendientes de cómo van a ser las dinámicas. Por ahí no solamente a los que lleven 12 meses. Estoy pensando otra forma para que todos puedan participar o la gente que quiera participar en este sorteo. Para un boleto para el juego de los 49ers contra los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca, señores. Canal 49 les va a regalar un boleto para que alguien de ustedes pueda ir al juego. No es doble, es sencillo, ¿no? Para eso me alcanzo. Pero les voy a regalar un boleto para que vayan a ver el juego de los 49ers. Si es que no tienen boleto, ¿no? Entonces ya les iré explicando cómo serán las dinámicas. Pero bueno, después de esas noticias, después de esos saludos, ya saben que están en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Facebook, Twitter, Instagram. Y en Twitch ya regresé como Canal 49. Voy a estar haciendo los streamings los viernes, ahora los viernes. Les aviso a toda la banda twitchera y a todos ustedes, los youtuberos que se quieran ir a Twitch. Ahí voy a estar los viernes haciendo mis simulaciones. Entonces, y prometo que ya voy a empezar a ganar porque me picaron el orgullo. Perdí el primer juego y perdieron los Niners. Entonces, no quiero pensar que soy el ave de mal agüero. Así que esta semana 2 me la voy a aventar contra los Seahawks. Y tengo que ganar porque quiero que ganen los Niners. Así que yo me voy a poner a entrenar también. Ya me puse, voy a poner a entrenar más. Entonces, ahí están las redes sociales. Saben que está el botoncito de unirse. Ahí abajo está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Puedan participar en los sorteos que voy haciendo mes con mes. Además de estos que voy a hacer ya que venga el juego del boleto, el casco y la bandera. Cada mes voy haciendo regalos. Ya entregué las tazas que se ganó Melody por parte del buen Damián del Empire Jalisco. Y ya estoy en esta semana a punto de entregar los otros regalos con el buen... Se me fue el nombre. Daniel creo que sí, Daniel. Ya esta semana se los entrego. Y este mes viene nuevo sorteo ya de entrada de temporada. Ya les avisaré que estaré yo regalando. Pero bueno, ya. Avisos parroquiales. Entramos de lleno con el tema. Ayer dolorosa. Sí, dolorosa derrota de los Niners contra los Osos de Chicago. Frustrante porque, miren, esperamos muchos meses para volverlos a ver en el campo, en el terreno de juego a los titulares. Ya los habíamos visto en pretemporada. Más o menos se vieron. Los novatos. Esperamos muchos, muchos meses para poder ver otra vez al equipo. Veníamos como con muchas ilusiones. Casi, casi pensábamos que traíamos un equipazo. Y pues ayer, no es que no lo traigamos, pero sí nos aterrizaron los Osos bien y bonito, ¿no? Las condiciones del campo, la lluvia, yo lo posteé por ahí en Facebook. Dije, el campo está horrible, ojalá que no pasen cosas. Por ahí alguien me dijo, pues se tiene que jugar como sea. Yo lo sé, pero a lo que me referiera, precisamente a las lesiones. Y la primera mala noticia, pues fue el señor Elia Mitchell, nuestro corredor estelar. Tanto lo cuidamos en pretemporada y se nos viene a lastimar en la semana 1. La rodilla no se ha dicho a estas alturas, o al cierre de esta edición, todavía no se dice con qué gravedad o de qué gravedad es la lesión. Esperemos que no sea algo realmente escandaloso. Yo espero que no vaya a ser muy peligroso lo del señor Elia Mitchell. Porque está Jeff Wilson, está por ahí Davis Price. Está el otro undrafted, que está Jordan, me parece que apellida. Entonces, pues tendremos que echar mano de más a rotación en los corredores. Si es que Elia Mitchell queda afuera, no sabemos cuánto tiempo. Pero yo creo que al menos, así en el mejor de los escenarios, pues estará listo para el próximo domingo. Pero si no, yo creo que al menos un par de semanas no lo tendremos. Y de ahí, pues quién sabe cuánto más, ¿no? El otro que se nos lesiona es Jabón Kinlow. Afortunadamente regresa después. Pero estuvo afuera un ratito porque salió lastimado a Kinlow. A quien no dejan de atormentarle las lesiones. Pero bueno, parece que la libró. Y pues bueno, ¿qué podemos decir del juego que no se haya dicho ya, no? Ayer lo platicábamos en la plática postgame. Ahí rápidamente con muchos de ustedes que se conectaron. Y que regresan las pláticas postgame. Tal vez no pueda hacerlas todas porque ya saben que luego ando de aquí para allá. Pero en todos los juegos que pueda, ahí voy a estar. Y pues ayer estuvimos platicando, ¿no? Sacando un poquito las primeras impresiones. Y si bien es un juego que dominan los Niners, ¿no? Estadísticamente, ¿no? Se le pregunta a Shanahan en la conferencia de prensa si estaba en shock. Dijo que no, porque estadísticamente se ganó el juego, ¿no? Para todos estos analistas en todos lados que les encantan las estadísticas. Y que se piensa que con las estadísticas se gana. Pues no, chavos. Con estadísticas no se gana. San Francisco ayer dominó en todas las líneas, ¿no? Aquí tenemos la información directamente de la NFL.com. Y miren. San Francisco corrió para 155 yardas. No, lanzó para 155 yardas. Y los osos 105. Corrimos para 176. Los osos para 99. Recuperamos un fumble. O recuperaron ellos un fumble. Tuvimos una intercepción, ellos también. Tuvimos dos capturas. Ellos también dos capturas. Tuvimos mejor eficiencia en terceras oportunidades. Tuvimos más tiempo de posesión. 33.28 minutos. Ellos solamente 26.32. Pero. Este. Je. Pues la estadística que nos mató fueron los castigos, ¿no? Mientras los 49 cometieron 12 castigos. Sorprendentemente 12 castigos. Los osos solamente. También para mí sorprendentemente. Solamente 3 castigos. En todo el maldito encuentro. Entonces esa estadística fue la que creo que empezó. Y cambió todo del lado de los osos, ¿no? Si bien fue una primera mitad. La verdad es que un juego ríspido. Trabadón. Podría decirse que hasta aburridón. San Francisco tuvo la oportunidad de haberse ido arriba fácil. Un 14-0. Pero Divo Samuel nos desregaló un balón. Un fómbol ahí. ¿No? Si se entiende que el balón estaba mojado. Que estaba lloviendo. Pero pues señor. No puedes perder el balón así, ¿no? Divo. No lo vamos a crucificar tampoco. Digo, pero como se puso en el offseason. Y lo que está cobrando. No puedes perder un balón en zona roja. Y lo perdió el señor Divo Samuel. El primer balazo en el pie. Trey Lance regala un pase ridículo, ¿no? Si fuera Jimmy Garopolo lo estaríamos todos crucificando. Queremos pensar o quiero pensar que Trey Lance, pues es su primer juego novato. Tenía que cometer un error. No lo habíamos platicado desde antes. Desde el offseason sabíamos. Y yo lo platicaba. Con Trey Lance hay que tener paciencia. En el sentido de que va a tardar en progresar, ¿no? Lo decía Jimmy Johnson. Yo estaba viendo a los analistas en NFL Network antes del partido. Y Jimmy Johnson decía, con Trey Lance, tiempo en el terreno de juego. Queremos ver quién es Trey Lance. Hay que verlo con tiempo en el terreno de juego. Todo lo que se ha hablado de él. Todo lo que pudo o no pudo haber hecho en el colegial. O en la pretemporada. O el año pasado que aprendió. Necesita horas en el terreno de juego. Como cualquiera que entra a chambear. Necesita tiempo para irse adaptando. Y ir agarrándole la onda ya sobre la marcha, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Creo que hay que darle más tiempo a Trey Lance. Estos errores van a suceder. Lo hablaba yo también. Vamos a ver cosas interesantes de Trey Lance. Va a haber cosas que nos van a sorprender. De repente puso dos o tres pases muy buenos. De repente con las piernas le hizo daño a la defensiva de los osos. Y de repente voló un balón. Que pudo haber sido si no touchdown. Mínimo dentro de las cinco de los osos. Y de repente pases muy mal. Se entiende que estaba lloviendo. Que estaba horrible. Lanzar un balón ahí está muy mal. Pero sí cometió errores el señor Trey Lance. Lecturas, ¿no? Casado con su primera opción. A esto pues hay que añadirle, ¿no? Revisando un poco las posiciones. Una línea ofensiva que para mí es la gran preocupación. Y también se los comenté desde antes, ¿no? De que empezara la temporada. La línea ofensiva es el talón de Aquiles de todo el equipo. No nada más de la ofensiva de todo el equipo. Tenemos una línea muy endeble. Por el centro estuvo entrando mucha presión. Mike McClinch sigue colapsando horrible en la protección de pase. En una zona roja que estábamos cerca. Viene la captura del lado de McClinch. Deja pasar horrible al defensivo. Y Haaland del Jersey Haaland. Si se pierde la oportunidad incluso de intentar un gol de campo, ¿no? Y pues bueno, luego la suerte también cuenta. O no sé, las cosas que suceden en vivo. Y pues la primera anotación de los osos es una jugada total y completamente rota. Por ahí dos defensivos estuvieron a punto de detenerlos. Se caen. Por alguna razón Dante Pérez queda solito del otro lado. Se lo cruza y nadie estaba cerca. Y se va y anota. Y ese momento, como lo comentaba yo en la plática postgame. Creo que ese momento cambia completamente el estado anímico de los equipos. Los osos se prenden, se encienden. Los 49 parece que se choquean. No podían creer lo que estaba pasando. Un partido completamente dominado. De repente los osos de la nada anotan, ¿no? Y lo dijo Nick Bosa también en la conferencia de prensa. O sea, una ofensiva que no podía mover el balón. Nos movió el balón gracias a nuestros errores, a los castigos. No tuvimos no sé cuántas veces en terceras a los osos. Ya para que patearan y vinieron castigos tontos de Al Zahir, de Drew Greenlow, de Nick Bosa, de Jabón Kinlow. Y pues nos estuvimos disparando completamente en el pie, ¿no? Fueron 100 yardas en castigos que se cedieron a los osos. Un terreno de juego completito. De esa manera no se le puede ganar a osos ni a ningún otro equipo. Y miren que los osos es un mal equipo, ¿no? O sea, los osos realmente no creo que vayan a aspirar a mucho en esta temporada. Pero encontraron la manera de ganar. También más acostumbrados a las condiciones climatológicas. Nosotros no. Pero pues eso no es culpa de los osos, ¿no? A ellos también les tocará visitar territorios más cálidos y les va a pegar. Entonces, pues bueno. Primera semana y no fueron los resultados esperados. Los receptores no aparecieron. Por ahí algún pase de Brandon Ayuk. Divo Samuel. McLeod. Jennings, ¿no? Que fue el que más yardas tuvo. 60 y tantas yardas tuvo por ahí. Joan Jennings. Pero en realidad el cuerpo de receptores no apareció. De ninguno de los dos lados, ¿no? La verdad el juego aéreo casi no existió el día de ayer. Por lo mismo. La lluvia no te permite lanzar mucho el balón, ¿no? Los corredores, pues el Ayamiche lastimado. Jeff Wilson un par de acarreos más o menos. Pero no más. Shanahan renuncia muy rápido al ataque terrestre. Cuando quedaba casi todo el cuarto cuarto. Íbamos abajo por tres puntos. Se empieza a desesperar. Le empiezan a pasar estos episodios de pánico a Shanahan. Y se los contagia completamente al equipo. Y no sé ahí ya realmente qué pasó. Dejó de utilizar muchas armas. Se casó con Divo Samuel en una jugada. Tres veces sacó esta jugada como de reversa. O tipo reversa o counter. De Divo Samuel. Y pues los osos ya estaban esperándola, ¿no? Creo que le faltó imaginación a nuestro coach. No sé. La ofensiva inoperante. Yo en general vi una ofensiva inoperante. Avanzó. Pero nunca pudo concretar. Le faltó contundencia. San Francisco tuvo que haber ganado para mí. 21-10. 21-13 por ahí. Creo que los cuarentenas fueron mucho mejor equipo que los osos. Sin embargo, los resultados no se dieron. A la defensiva, una primera mitad. Realmente brutal. La defensa de San Francisco tenía maniatados completamente a Justin Fields y a su ofensiva. No podían hacer daño por ningún lado. Terminaron la primera mitad, me parece, con 20 y tantas yardas por aire. Y no sé cuántas por tierra. Estaban anulados completamente. Solamente pudieron cruzar el campo una vez. Y eso por un castigo. Pero los osos no traían nada. De repente en la segunda mitad algo pasó. Además de los castigos. Falta de comunicación. Desconcentración total y completa de la defensiva. De repente Salah se casó con cargar con 4. Y si bien sí le estaban metiendo presión a Justin Fields. Él empezó a romper. A romper las jugadas. A alargarlas. Y no tenía ningún espía. No tenía ningún blitz que le pudiera llegar. A este tipo de coverbacks me parece que hay que presionarlos más. Y se van a equivocar. Y de repente. Ya iba a decir Salah. De repente Ryans se casó con cargar con 4. Con 4. Con 4. Y Fields se encontró la manera. Una sola ofensiva tuvieron buena. Que arrastró a los 49. Además de los castigos. Pero la concretaron. Y atacaron en las dos anotaciones. Atacaron también el otro punto débil. Que lo comentaba yo también en el programa previo. Que por ahí les dejo el link. El previo a la temporada. Donde anunciaron los 49. El perímetro. Las zonas profundas. Y ambas anotaciones fueron en las zonas profundas. La primera. Pues una jugada rota. Todos perdidos. Nadie atrás. Odom se va. Es completamente hacia donde rola Fields. Y pues viene el pase cruzado al otro lado. Nadie cerca. Y la segunda. Pues se llevan uno contra uno. Linebacker contra receptor. Ahí les encargo. Y el safety. Pues con el engaño se va. Ya cuando quiera regresar. Ya no llegó. Touchdown. Dos touchdowns de los osos. Atacando las zonas profundas. Que es donde tenemos ahí un poquito de debilidad. Sin Jimmy Ward. Porque Odom. Pues no es titular. No es alguien que nos pueda ayudar mucho. Por ahí. Gibson se le va a una intercepción de las manos. Podemos igualmente poner de pretexto el clima. Pero no. Creo que ambos jugamos en las mismas condiciones climatológicas. Y no se vale. Porque si así fuera. Imagínense. Cómo le ganamos a Green Bay. Y el divisional del año pasado. Entonces pues bueno. En general. Los equipos especiales bien. Robbie Gould. Por ahí nada más tuvo que patear un gol de campo. Muy cortito lo metió. Wischnowski metió buenas patadas. Me parece que los equipos especiales hicieron buenos trabajos. Realmente no pudieron tener buenas posiciones los osos. Siempre los tuvimos ahí de su lado. Salvo un par de campanadas de los osos. Y se acabó el partido. Pero bueno. A grandes rasgos. Eso es lo que yo alcanzo a observar. Malos equipos especiales de los osos. Fallan dos puntos extras. Que todavía nos daban esperanza. Y aún así nos ganaron. Pero creo que un juego típico de semana uno. Equipos completamente fuera de forma todavía. Desconcentrados. Les falta mucho trabajo. Yo no esperaba eso de los 49. Yo esperaba muchísimo más. Un equipo ya más entrenado. Y me dejó mucho que desear. Este aspecto de lesiones nuevamente. Y de muchos castigos. Trey Lance sí. Le falta muchísimo trabajo. Por ahí he estado ahí también comentando en el video. Los comentarios. Yo los leo a todos. Y procuro contestarles. Y sí. Me parece. Por ahí alguien me comentaba. No recuerdo el nombre. Pero me decía. Es que estos corebacks morenos nunca dan resultados. Y yo soy de los que pienso similar. Salvo Russell Wilson con los Seahawks. Y salvo Doug Williams. Aquel coreback de Washington de hace muchos años. Ningún otro coreback morenazo. Pues ha ganado el Super Bowl. Yo tampoco fui de los que estaba muy contento. Con la selección de Trey Lance. Para que no empiecen a decir que soy Trey Lover. Como me decían Jimmy Lover. Pero creo que hay que confiar todavía. Todavía hay que darle chance al chavo. Semana 1. Primer juego. Normal. El nerviosismo. La novatez. Está muy verde. Tendrá que ir progresando. Esperemos que no se tarde mucho. Porque si el señor va a empezar a jugar bien. Para la semana 8. Pues ya va a ser nomás para dejar un récord más decente. Entonces necesitamos que le metan turbo ahí con el señor Trey Lance. Y si todavía no está listo para correr. Para lanzar. Que diga. Como debe. Pues que empiecen a jugar a la Lamar Jackson. Formaciones bien pesadas. A correr. 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 Y por ahí que se esté escapando por afuera. De aquí a que empieza a lanzar mejor el balón. O que se empieza a sentar en el terreno de juego. Porque lo de Lance. Si dejó mucho que desear ayer. Lo único que podría justificarlo. Es la novatez. Y las condiciones del terreno. Y obviamente. La línea ofensiva. Se los comentaba. Yo creo que si hubiéramos. Por ahí hay quien ya está pidiendo a Jimmy Garopolo. Lo cual también me parece. Completamente ridículo. Así como el año pasado. Decían que metan a Lance. Y que ya sienten a Garopolo. La neta es que no chavos. Lo de Garopolo. Tenía que cerrarse el año pasado. Tal vez. No como queríamos. Pero nos ayudó a llegar a la final de la nacional. Pero este año ya es Lance. Ya no podemos estar regresándonos a Garopolo. A menos que realmente sí. Pues no sé Lance. De plano sí. Ya sea un fiasco en la semana 3. Pues tendremos que ver opciones. Ahorita se lastimó Dak Prescott. A los vaqueros le surge un coreback. Y pues podría ser que por ahí pregunten por Jimmy. Y a ver qué les podemos sacar a los vaqueros por Jimmy Garopolo. Pero es que ya no la tenemos que jugar con Lance. Se dio mucho por el señor Trey Lance. Tres primeras rondas. Y no podemos tenerlo en la banca. Porque imagínense. O sea la chamba de Shanahan y de Lynch. Está completamente puesta en Trey Lance. Si Trey Lance no da resultados. Va a haber otra vez ahí un terremoto en San Francisco. Pero nuevamente como les dije ayer. No dramaticemos. No entremos en pánico. Semana 1. Una semana 1 muy loca. Ganan los gigantes. Ganan los cafés. Le ganan los delfines a los patriotas. Le ganan los aceleros a los bengalíes. Al campeón de la americana. Pierden los campeones de la NFL. Los Rams. Pierden los empacadores contra los vikingos. Cuando esa hegemonía no había bajado. Y vean las actuaciones de Aaron Rodgers. Vean las actuaciones de Mac Jones. Vean las actuaciones de Joe Burrow. Jugaron del nabo. Entonces semana 1. Tranquilos todos. No entremos en pánico. Si Trey Lance. Pues no se puede comparar todavía con estos señores. Pero es lo mismo. Todos están empezando. Todos andan fríos. Todos todavía andan buscando el ritmo. Y hay muchas piezas que también. De las cuales dependen los corebacks. En nuestro caso la línea ofensiva. Insisto. Si este equipo quiere mejorar. Si esta ofensiva quiere mejorar. En adelante. Tomando en cuenta que Lance es novato. Que todavía está muy verde. Y que tal vez Alaya Mitchell se nos lesionó. Por un rato. Necesitamos línea ofensiva. Porque si no podemos establecer el ataque terrestre. Se acabó. Porque ustedes si observaron bien. Detenidamente el juego ayer. De los 49. Básicamente fue la misma ofensiva del año pasado. Trey Lance. Entregándole el balón a los corredores. Buscando pases cortitos. Por ahí solamente puso alguno largo. Ahí ayudó en Jennings. El otro lo voló. Pero básicamente fue lo mismo que hacía Jimmy Garoppolo. Lo único extra que hizo Lance. Fue poder escapar más rápido de la presión. Poder generar algunas yardas con sus piernas. Este tipo de jugadas. En las que Jimmy Garoppolo. Seguramente hubiera terminado en el piso. O fombleando el balón. Pues Lance la salvó corriendo. Pero no es la idea. Entonces necesitamos línea ofensiva. Urge. Alguien dígale a la directiva. Que por favor. Pujen ahí. O sea los vaqueros. Si quieren a Jimmy Garoppolo. Que se lo lleven. Pero que nos den a su centro. O que nos den a un guardia derecho. O un tackle derecho. Algo tenemos que hacer. Porque esta línea ofensiva no nos va a ayudar mucho. Esta temporada. Así como la vi ayer. Pero bueno señores. Son mis conclusiones. Ya saben que los leo. Los leo ahí abajo en la caja de comentarios. No hay mucho que agregar. La verdad es que semana uno. Todavía no hay mucho que podamos ahondar en el tema. Yo quiero pensar y pienso. Y estoy casi seguro que va a ser otra historia contra Seattle. La próxima semana en San Francisco. Creo que no nos gustó. Inclusive como se terminaron burlando los los osos de nosotros. Ahí barriéndose en el agua. Como nosotros aquella vez con Washington. Además para Kyle Shanahan. Pues fue una bofetada en la cara. El que el señor este. Este. Justin Fields. ¿No? Le dijo. Que se iba a repetir de no haberlo drafteado. Pues ya le dio su primera cachetada. Y además. Dante Pérez. Otro receptor que acá no hizo absolutamente nada. Por el cual. Shanahan empujó mucho. Terminó anotándonos. Entonces fueron como varias cosillas. Que yo creo que si no les pegó en el orgullo a los 49. Pues no sé qué más les podría pegar. Entonces yo creo que esto tiene que ayudar. Yo creo que también está bien. Un aterrizón. Tal vez no nos gusta. Pero siempre se dice que pues ojalá vengan los aterrizones temprano. Pero además nos quita esa presión ¿no? De andar invictos. De repente cuando un equipo empieza a jalar. Empieza a ir invicto. Invicto. Viene mucha presión. Extra. Eso creo que puede ayudar. Pensando tal vez mediocremente. Puede ayudar a que las aguas se calmen. Y los cegos se bajen. En la bahía. Entonces pues vamos a ver. Ahorita el que importa ya es el juego que viene. Los halcones marinos de Seattle. En San Francisco. Próximo domingo. Hay que estar bien atentos a ese juego. Y seguir apoyando señores. Entonces pues bueno. Este. Nuevamente ahí está el botoncito de unirse. Para que se vuelvan miembros dorados. Ya saben que miembros dorados. Va a haber muchos regalos este año. A los más fieles. Entre los más fieles voy a regalar un boleto. Para el juego de los Niners. Contra los Cardenales. Voy a regalar una réplica de este casco. Así en tamaño real. Y voy a regalar una bandera. Como esa de fiel a México. Ya les había avisado. Para el juego de los Cardenales. Sale. Y pues las redes sociales. Canal 40 en oficial. Facebook, Twitter, Instagram. Y hay un nuevo botoncito. Que está ahí. Es un corazoncito. Con el signo de pesos. Se llama Super Tanks. Para los que igual no quieren volverse miembros dorados. No quieren pagar la suscripción. Pero quieren apoyar al canal. Ahora sí que con lo que sea su voluntad. Ahí está el botoncito. Siempre será bienvenido. Para seguir mejorando todo esto. Para seguir llevándoles este trabajo. Que desde hace ya cuatro años. Lo estoy haciendo. Y lo hago de veras con todo el corazón. Y sin afán de lucrar absolutamente nada. Entonces. Señores. Les mando un abrazote. Nos vemos el jueves. En Canal 49. Analizar. Ya saben. Revisar un poco más con estadísticas. Con números. Lo que pasó en Chicago. Revisar al rival. Que ya lo revisamos. También por aquí les dejo el link. Para que vean. Cómo vienen los halcones marinos. Añadiremos algunas cosas. Depende de lo que pase hoy. En el juego contra Denver. Donde Russell Wilson regresa a Seattle. Pero no se va a poner el uniforme de los Seahawks. Y pues miren. La división puede empezar 0-1 todos. Ya perdieron los Rams. Ya perdieron los Niners. Ya perdieron los Cardenales. Muy seguramente. Creo yo. Que van a. Depende ¿no? La semana uno está muy loca. Pero seguramente Seattle va a perder con Denver. Entonces vamos a empezar de cero. La semana uno para la división oeste de la Nacional. Va a ser la próxima semana. Ahí empezaremos otra vez todos de cero. Entonces. Que no. Que no. Diría el Chapulín. Que no panda el cúnico. Entonces. Este. Nos vemos el jueves en Canal 49. El viernes nos vemos en Twitch. Ahí para platicar. Para hacer la simulación. Que subo el sábado. A YouTube. ¿Vale? Entonces. Pues bueno. Despido. El podcast. Este. Ya saben que. Los quiero mucho Niners. Espero que les haya gustado. La nueva escenografía. Leo sus comentarios. Les mando un gran abrazote a todos. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Con Niners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!